Y contamos también con Jesús López Zalmejo, investigador de Conacyt México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Un placer. Un placer. Tenerlos a los tres. También dejar de escuchar un ratito hasta el temerías una, que el que quiera lo tiene en nuestro canal de Paralelo. Jesús, quiero preguntarte antes de nada por las tensiones en Oriente Medio, sigue el cruce de declaraciones, el cruce de amenazas. Contábamos hace apenas un par de horas las declaraciones del presidente iraní, de Ibrahim Raisi. Y sigue mandando mensajes a Israel. Dice que en el caso de que haya un ataque en su territorio va a destruir Israel. Básicamente dice que probablemente no quedará nada. Estamos, bueno, pendientes también de lo que sucedió realmente este viernes, si hubo un ataque o no, directo en territorio iraní. Pero siguen las amenazas, las declaraciones. En este caso, Irán va un paso más allá con la primera declaración por parte de su presidente. Quiero saber qué piensas de estas tensiones y de cómo está la situación ahora mismo. Si de verdad se ha calmado, pues una calma tensa. Sí, definitivamente, Sergio. Seguimos atestiguando la guerra de declaraciones con la estrategia de la disuasión. Es decir, mostrarle al otro la capacidad que se tiene para hacerle daño en aras de desincentivar y escale la guerra. Porque lo que habíamos estado observando es la intención del grupo de fanáticos de Benjamín Netanyahu que intentan agarrarse de cualquier conflicto con Líbano, con Siria, con la Franja de Gaza, o en este caso con Irán, para mantenerse todavía en esa coalición que pende de unos pocos hilos. Recordemos también que el repudio hacia la administración de Benjamín Netanyahu va creciendo cada vez más en Israel y eso hace que este grupo se convierta en todavía más peligroso. ¿Cuál era la que necesitaba en este caso? Como decimos en México, que le dieran un estrategieto, que le enseñaran los dientes, que le mostraran la capacidad que tienen también para generar o para tener unas pérdidas de las que difícilmente se podría recuperar Israel como nación en caso de que se enfrentara en una guerra en contra de Irán. Y aquí el punto clave me parece que Estados Unidos y Reino Unido activan o desactivan aquellos conflictos que les son rentables, que les son redituables, pero como el contexto electoral, particularmente Estados Unidos, no le es favorable a Joe Biden porque una guerra con Irán requiere presupuesto, una guerra con Irán requiere incluso desplazamiento de tropas, incluso desplazamiento de armas. Y sobre todo que no haya inflación y eso es lo primero que puede haber en términos del efecto negativo de que se dispare el precio de los energéticos. En ese momento se dieron cuenta que es muy difícil llevar a cabo una guerra con Irán, además una guerra que tenga, ya no digamos éxito, mediano éxito, que sea llevadera. Y eso sí no lo necesita ni Benjamín Netanyahu, ni Richie Zunac, ni Joe Biden. Por esta razón, me parece que quien sale más beneficiado de este particular momento es justamente el régimen de los ayatolas, particularmente Ibrahim Raisi, que junto con su ministro del exterior han sido muy claros y muy puntuales. Tenemos capacidad para generarle un severo daño a Israel. Si Israel nos ataca, entonces va difícilmente Israel a levantarse sus cenizas. Pero también seamos sinceros, Israel también tiene mucha capacidad para hacerle daño a Irán. Por eso es que Irán no quiere escalar. Y no tanto porque Israel tenga directamente la capacidad para hacerle daño. Lo que tiene Israel y los grupos vinculados a Israel en Europa y en Estados Unidos particularmente, es la capacidad para hacer lobby, para crear presión sobre los tomadores de decisiones y sus vínculos que tienen con las grandes corporaciones del armamento, lo cual implicaría que se metieran de lleno a una guerra. Y ahí es donde la ecuación se empareja. Por eso, digamos, en conclusión, lo que vimos en la Guerra Fría, Sergio, a gran escala, esta dinámica de disuasión nuclear, pues acá también aplica en términos, más que de disuasión nuclear, de la disuasión de las grandes pérdidas a las que pueden llegar los dos si se dejan ir a una guerra, digamos, activa. Por eso ahora lo que queda es, más allá de lo que pasó, decir lo que pasó según convenga al consumo interno de las audiencias, Sergio. Bueno, pues, pendientes de estas tensiones, de este cruce de declaraciones, Francisco, quiero trasladarte la misma cuestión, cómo ves la situación en Oriente Medio, si vamos o no hacia una desescalada y también, bueno, pues cómo el presidente iraní por primera vez está tomando cartas en el asunto, es la primera vez que habla después del ataque por parte de Israel. No sé cómo calificarías la situación ahora mismo en Oriente Medio, Francisco. Pues de mucho teatro, mucho de declaración de sacar músculo y de aparente testosterona y mientras las zonas de muerte, como ha dicho el propio periódico de Israel, Ha-Haretz, los crímenes del ejército de Israel, del ejército Sahal, van en aumento. Porque además, como repito, el periódico israelí Ha-Haretz ha dicho este domingo pasado, la estrategia, aparte de todas estas declaraciones Israel, Irán, Irán, Israel, se está acallando, poniendo el foco, se está dejando de ver las víctimas mortales de civiles diarias que están en estas llamadas kill zone o zonas más que de combate, zonas de matar, zonas de muerte o zonas de ejecución o sacrificio. Leía el periódico Ha-Haretz este domingo y veía cómo oficiales de la reserva israelí declaraban al diario Ha-Haretz que cuando cualquier persona, aunque esté desarmada, penetra en esta zona, es un objetivo mortal, aunque no esté armada. Es una tragedia que se ha visto incluso con los propios tres rehenes que fueron asesinados por las fuerzas de defensa de Israel en estas llamadas zonas de ejecución. Y diría, además, que cuando se habla por parte del ejército de Israel y del gobierno de Benjamin Netanyahu de asesinatos de terroristas, han extendido la palabra terrorista a cualquier persona que tenga rasgos o que sea árabe, es decir, que sea palestino. Cuando se habla de los muertos de 32.600 personas desde el 7 de octubre en desproporción a una supuesta respuesta que tenía que hacer un gobierno contra una masacre de Hamas, llevan ya más de 33.000 personas asesinadas, de las cuales más de un 90% son civiles. Y todo esto, en medio de estas declaraciones tan rimbombantes, yo soy más fuerte, yo tengo más músculos, yo te voy a hacer, yo te voy a dejar de hacer. Y la realidad es que, como dicen muchos analistas, entre ellos, Brianna o Brianna Rosen, del Just Security, la débil defensa del uso que se está haciendo de esta inteligencia artificial aplicada para matar desde antes, porque esta inteligencia artificial que se está utilizando por el ejército de Israel ya se estaba implementando antes del ataque de Hamas para poder reducir y borrar lo que es algo tan molesto como el putamenso, el infrahumano o descalificado de humano que tiene la categoría de palestino, asimilada a terrorista. Y, por lo tanto, los sistemas como Gospel o el sistema Lavender, que dicen no discriminan, para eso están los ejércitos profesionales, para discriminar, aunque te den información los sistemas como Gospel, que se dice que es de recopilación de datos, no es de mera recopilación de datos. Es, además, para perfeccionar el número de muertes, para perfeccionar, porque estamos viendo, y termino, que la guerra de Israel en Gaza es la guerra más brutal de la historia en relación a Naciones Unidas, porque ya llevan más de 160 trabajadores de Naciones Unidas asesinados. No ha habido ninguna guerra anterior donde tanto personal, no solo el civil de Gaza, sino de terceros países, como pueden ser trabajadores de Naciones Unidas, repito, 160 trabajadores hasta la fecha asesinados, 150 instalaciones de Naciones Unidas atacadas y, a veces, destruidas. Y, bueno, claro, me diréis, si es que Naciones Unidas, el derecho internacional, estamos viendo una situación muy similar, y ya lo veremos luego con los otros temas que vamos a tratar, como estamos en una situación que se me asemeja muy mucho al asesinato de la sociedad de naciones antes de la Primera Guerra Mundial y en un paralelismo en el escalamiento de los discursos belitistas y de la economía de guerra que se produjo antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues así está la situación, sin duda, en Occidente, en todo el mundo. También el foco está puesto en las tensiones en Oriente Medio. Eduardo, quiero preguntarte también por tu opinión en torno a este cruce de creaciones, este cruce de testosterona, como bien estaba comentando también Francisco, y si crees que va a escalar o que se va a quedar todo en esto, una especie de guerra de propaganda. Es que en realidad estamos ante dos frentes. El frente de la propaganda, efectivamente, Irán dice una cosa, Israel le contesta, pero la guerra, como ha señalado Francisco Javier, pues está también, y sobre todo, en la franja de Gaza. Ese es el frente hoy en día. Y Líbano, ahí no para, y no para ningún día. Con lo cual, realmente, ese cruce de opiniones, lo único que consigue es distraer la opinión y la atención internacional de algo que es un grifo abierto de sangre, hoy en día, en Gaza. Como señalaba Francisco Javier, pues la desproporción que hay entre el número de bajas infrigidas por ese ataque de jamás el 7 de octubre del año pasado. Pues no tiene nada, absolutamente nada que ver con el número de bajas que ha infligido. Es decir, ya no estamos hablando de una revancha o de una... de devolver el golpe, sino de algo que va mucho más allá. Yo creo, y lo señalaba muy bien el anterior contra Julio, lo ha dicho con muchísima claridad, el hecho de que le recuerda la situación previa a la Primera Guerra Mundial. En realidad, esa situación, en la Primera Guerra Mundial, también había un factor que se da en este momento, que es el hecho de... ¿Es este el último y el mejor momento que tenemos para devolver el golpe? Es decir, podemos retrasar el golpe, algo que trasciende incluso más allá. Hay que mirar en la trascienda del backstage, que trasciende al conflicto de Irán con Israel. Lo que está en juego es la hegemonía del mundo. Y al estar en juego la hegemonía del mundo, pues realmente cualquier conflicto es bien recibido a la hora de dejar claro las razones que nos mueven y la posición que queremos mantener. Estoy hablando de Occidente, que es una posición que ha ocupado tradicionalmente. Hace unos minutos nos habéis puesto de fondo las palabras del primer ministro británico, y nunca aleja las apreciaciones estratégicas y geopolíticas y militares de los valores, valores, valores. Estamos para defender nuestros valores. Bueno, hay dos cosas que a Occidente se le da muy bien. Yo soy occidental y reconozco que se nos da muy bien. Una de ellas es definir los valores para todo el mundo. Y otra que se nos da también bastante bien es decir quién es terrorista y quién no. Porque, vamos, esas listas que saca Estados Unidos parece que son el Forbes o que son el Dow Jones. O sea, hay que creer en ellos. Y bueno, pues todo esto es debatible. A mí realmente lo que más me preocupa es eso. Que estamos ante un conflicto mucho mayor latente, en el que está en juego mucho más que simplemente quien ocupa una franja en el extremo del Mediterráneo. Precisamente, vamos a hablar sobre esta hegemonía mundial con Estados Unidos, que está intentando, bueno, pues ahí encarco, como se diría, está intentando buscar su hueco, sobre todo con este paquete de ayuda. Y con R6-1, le escuchábamos hace apenas unos minutos al primer ministro británico, como bien decía Eduardo, incidiendo en el mismo discurso, hablando de que el mundo es cada vez más peligroso. Decía además que este aumento del gasto militar es básicamente una cuestión de supervivencia. Quiero preguntarte por todo esto, Jesús, ¿cómo ves el papel del Reino Unido? Pues básicamente lo mismo que decir Estados Unidos, ¿no? Se sabe que van de la mano en todos los asuntos. Y también esta ayuda a Ucrania estaba anunciando, ya no solo el aumento en gasto militar, que ha sorprendido, sino también el mayor paquete hasta la hora, el mayor paquete de la historia del Reino Unido, el mayor paquete de ayuda, en este caso, como no, a Ucrania. Sí, a mí me parece, mi querido Sergio, que en Occidente no terminan por entender que le están haciendo algo muy, muy, muy grave a lo que tanto trabajo les había costado crear, que es un sistema internacional en el que se pudiera medianamente confiar. un sistema internacional, como ellos dicen, basado en reglas, que al final de cuentas lo desprestigian por ese doble rasero, por ese doble moral con la que actúan. Traigo nuevamente a colación a dos autores, uno del siglo pasado y uno contemporáneo, Max Weber, y un, por cierto, es europeo, Ian Hart, que trabaja mucho el tema de la legitimidad, sobre todo este último, en las relaciones internacionales. Max Weber lo trabajaba en temas de política nacional de su época y hablaba de la importancia de la legitimidad. La legitimidad, que es la expectativa del deber ser, del bien ser, del bien hacer, en razón de la construcción de un sistema que le permita al individuo coexistir. Pero para que se tenga legitimidad, para que una colectividad perciba que hay un ente con el derecho a ostentar autoridad, ese ente tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente, tiene que cumplir justamente con la expectativa del bien ser, del bien hacer y del bien decir incluso. ¿Qué es lo que vemos? ¿Y por qué digo que le hacen tanto daño a la legitimidad que les había dado trabajo construir? Bueno, básicamente porque son muy selectivos. Con unas, por ejemplo, lo decía bien mi compañero anterior, hay dictadores buenos y hay dictadores malos. Occidente se autodefine como aquel con capacidad para decidir quién es terrorista y quién se está defendiendo a sí mismo. Lo vemos, por ejemplo, nunca cuestionan a Marruecos, no cuestionan a Arabia Saudita, no cuestionan a Catar, bueno, a Catar hasta le dieron un mundial de fútbol, no han sancionado, que yo sepa, ni el COI, Comité Olímpico Internacional, ni la FIFA, no han sancionado a los equipos deportivos de Israel, pueden participar en todas las competiciones, no han censurado obras de teatro, cine, ni mucho menos que venga de Israel. Lo más que tibiamente han hecho es sancionar a colonos violentos que van y amedrentan a palestinos en territorios ocupados. Dentro de lo terrible que eso es, es lo menos que hace mal el estado genocida de Israel. Entonces, vamos poniéndole, vamos llamándole las cosas por su nombre. Mira, violan las convenciones de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales, es decir, el cuarto convenio de Ginebra, aunque lo ha rechazado históricamente Israel, es una especie de base para el derecho constitucionario, bueno, violado totalmente, violan el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho diplomático, el derecho consular, viola cualquier cantidad. De hecho, recuerdo, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 2003, en donde incluso decía que el muro que estaba construyendo Israel, que se robaba la tierra palestina porque no atendía los acuerdos del proceso de paz de los años 90, que generó ciertas esperanzas, en donde, por cierto, Israel y Estados Unidos se autodefinieron como juez y parte, prácticamente fueron infrustrosos y en eso aprovechó Israel para seguir creciendo sus asentamientos ilegales. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora con Natalia? Que mientras abusa la de los palestinos de la franja de Gaza, porque hace mucho que devolvió el golpe y hace mucho que esto dejó de ser proporcional, está acrecentando nuevamente los asentamientos ilegales a pesar de cualquier cantidad de críticas y de su aislamiento en el mundo, incluso dentro de la política interior de Israel. Entonces, para cerrar, el hecho de que venga Richie Sunak, de que Joe Biden, por más que le pintan el dedo en la cara, por más que Netanyahu se burla de Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos y de Biden, presidente de Estados Unidos, cuando le marcan líneas rojas, la respuesta que obtiene Netanyahu es más presupuesto militar, más venta de armas, más protección incondicional y básicamente una que otra crítica, lo cual lo incentiva para seguir haciendo exactamente al pie de la letra lo que está haciendo, que es lo que mejor se le da, crear una política de hechos consumados para que sea irreversible los efectos sobre los territorios palestinos que ocupan ilegalmente y por otro lado también desestabilizar la región para seguir lucrando con el tema de la tecnología, la compra-venta de tecnología militar, querido Sergio. Bueno, pues precisamente sobre esta cuestión le quiero preguntar también a Francisco la situación de Occidente si está subiendo, ¿no?, cómo va perdiendo peso, cómo va perdiendo de alguna forma también la hegemonía mundial, ya no solo Estados Unidos, también Reino Unido con Regisuna, que como estábamos contando ha hecho este anuncio, aumentando el gasto militar hasta el 2,5%, como contábamos antes, el mínimo de la OTAN, al menos para algunos, porque España todavía está bastante lejos, es el 2%, pero Reino Unido ha dicho que hasta 2030 al menos el gasto va a ser el 2,5%. Dice además que es lo que más me ha llamado la atención Francisco, que es una cuestión de supervivencia, que están en la mayor amenaza existencial de los últimos 10 años. ¿Cómo ves este tipo de mensajes? Porque recuerda mucho, por ejemplo, a lo que decía Macron, de hecho, si se han dado cuenta, Stoltenberg ha hecho la misma declaración, que es una que ha dicho estamos en un mundo cada vez más peligroso. Este tipo de mensajes nos van sonando ya un poco, ¿no, Francisco? Totalmente, Sergio. Estamos viviendo, como dicen nuestros compañeros, y sentimos todos como a un déjà vu, a un algo ya visto y estudiado, similar a los momentos anteriores, al estallido de la Gran Guerra del XIV. Sergio, hablan de freedom, de libertad, cuando deberían de decir business, o mejor yo diría, más que business, negocio, yo diría racket, es decir, estafa a la ciudadanía. Hablan de democratic values, de valores democráticos, cuando deberían decir corporate interest, es decir, intereses corporativos. Hablan de mundo libre, cuando realmente están colocando sin el consentimiento de la ciudadanía a países y a ciudadanos de un lado y de otro en política de frentes. He seguido con detalle lo que decía Sunak y es, anuncia, como bien habéis comentado, ese aumento, un incremento más aún de 500 millones de libras esterlinas, con lo que se eleva ya la cantidad de la ayuda británica a 3.000 millones de libras esterlinas de ayuda militar en el ejercicio 20-24. Hablaba como si fuese una feria, una tombola, 400 vehículos, 160 huskies de movilización protegida, 162 blindados, 78 todoterrenos. Hablaba, y lo ha dicho también en la declaración antes de llegar a Polonia, que ha hecho la oficina del Prime Minister en Downing Street, habla de 1.600 misiles de ataque, los Storm Shadow, de defensa aérea y de ataque, habla de 4 millones de cartuchos, habla, eso sí, de potenciar tanto los drones como potenciar las cadenas de fábricas y de suministros de defensa nacionales, es decir, lo que vengo repitiendo de incrementar, derivar la economía en vez de más mantequilla, más cañones, más guerra. Es una situación similar a la del año 14. y todos lo están revistiendo de democratic values, de valores democráticos, es decir, cuando se están proclamando por parte del brazo político, del brazo armado llamado OTAN y el brazo político Unión Europea, Bruselas, de que hay que hacer recortes. Recortes, pero en cambio una orgía de derroche en maquinaria de guerra para las corporaciones de guerras, porque todo esto que se habla de los misiles, de los tanques, misiles de largo alcance, es para nutrir una gran business, un gran racket de las industrias militares y de los políticos que cobran a comisión de estas industrias militares y diciendo que el PIB de Reino Unido no solamente va a ser más que lo que ya lo he exigido del 2, ya se quedan cortos, ya es el 2,5 y esto año tras año, cuando hemos estado viendo el mayor gasto militar de Estados Unidos en la historia que se hizo el 23 de marzo cuando se promulgó por el voto Biden la cifra de 1.200 millones de dólares en gasto militar asignados a seis departamentos, unido a lo que se ha hecho además un plus todavía este sábado pasado cuando se ha reunido en la Cámara de Representantes y se ha liberado con la traición del presidente de la Cámara de Representantes un republicano se han unido 165 republicanos al resto de demócratas y han convertido la Cámara de Representantes de Estados Unidos de mayoría republicana en una Cámara de Voluntad Demócrata del potus Biden porque pesan más los intereses de quienes te pagan la campaña y de quienes te mantienen en el cargo que los intereses de la ciudadanía y para terminar diría ¿por qué digo que es un déjà vu? porque si leo textos de historia del año meses anteriores a la guerra del 14 veo por una parte como se hacía como inevitable en el año 1914 el enfrentamiento la guerra entre Gran Bretaña y Alemania por parte alemana Theofal von Bedman-Holbeck que era el cantiller hablaba de que el imperialismo el nacionalismo y el materialismo económico de la última generación determinaban unas líneas políticas donde sólo se podía lograr una solución vía una conflagración generalizada estoy pensando en lo que decía el propio David Joy George en sus memorias de guerra habla que las naciones se deslizaban hacia el borde del hirviente caldero de la guerra y nos están dirigiendo poco a poco a este hirviente caldero de la guerra como decía Joy George y todo para qué y en base a qué valores democráticos o business y más que business racket negocios y estafa Eduardo te quiero plantear la misma cuestión ¿por qué nos están conduciendo a esta guerra? ¿por qué están aumentando todos los países el gasto militar hasta España? Anunciaba ayer una subida del 10% eso sí por debajo todavía del 2% del gasto mínimo que pide la OTAN y sobre todo quiero saber cómo valoras el papel del Reino Unido en esta guerra poniendo el foco en la guerra en Ucrania sabemos lo que hizo por ejemplo Boris Johnson en su día cuando tuvieron lugar estos acuerdos de Minsk Zelensky de alguna forma empezó a consultar y Boris Johnson le dijo que no que para adelante que hasta el último ucraniano que parece que es la política que se sigue teniendo desde hoy Así es efectivamente yo me quedo con una frase que ha señalado Jesús que el mundo es un lugar más inseguro nos dicen una y otra vez es un lugar más inseguro ¿para quién? quiero decir ¿no será la frase nunca hemos sido comparativamente más débiles en los últimos años? comparativamente más débiles respecto a las potencias emergentes que no solamente tienen una posición cada vez más potente en términos económicos sino también de recursos militares como no puede ser de otra manera vamos a asumir que esto es así China no puede tener un ejército de feria ni lo puede tener la India ni lo puede tener Brasil ni lo pueden tener muchos otros países el mundo es otro tienen que entender que es otro aunque ponga una voz yo lo estaba escuchando y la verdad es que estaba fascinado el acento del primer ministro inglés porque realmente parecía que estaba en Westminster más tenía hasta el eco parecía uno de estos sacerdotes anglicanos con un acento perfecto digo lo que han conseguido estos ingleses bien aparte de la broma efectivamente tenemos que hacer un ejercicio de realismo de real política hay dos conceptos que a mí me encanta que es realpolitik y equilibrio de poderes el equilibrio de poderes lo inventó Richelieu la realpolitik es lo que nos ha permitido superar el siglo XX parece que no que ahora acudimos a los valores a las palabras que aparecen en cualquier discurso inclusión sostenible resiliencia no sé permutaciones de cuatro elementos tomados de tres en tres que te permiten hablar prácticamente de todo ese es un tema preocupante por otro lado el gasto militar bueno el gasto militar lo que va a hacer es rearmar a Reino Unido a Francia a Alemania que finalmente se tirara por ahí a Estados Unidos a costa de vamos a ayudar a alguien yo creo que finalmente los países a los que me he referido tienen muy claro y ahora al lado de ello que necesitan un ejército para una confrontación que tarde o temprano ven como inevitable yo creo que ven como inevitable porque constantemente nos están preparando el terreno la famosa regla de Chomsky de ver contando un desastre hasta que la gente ya lo vea como algo inevitable pues ya es así entonces en ese sentido hombre a los ingleses les vienes tú constantemente tú dices ¿qué pasa con Inglaterra? con Reino Unido siempre llamamos Inglaterra Reino Unido pues que se va a deshacer de sus viejos Challenger 2 que en su día no lo olvidemos fue un diseño creado para el SA de Persia que ellos se quedaron porque como había cambiado el régimen dijeron no se lo vamos a dar en la primera guerra mundial hicieron una jugada como esa tenían unos acorazados para entregar a Turquía y dijeron no se lo vamos a dar que estamos en guerra con lo cual lo peor que les puede pasar es que eso que van a fabricar nuevo que vayan a dar se lo queden ellos y que vayan a fabricar nuevo los nuevos tanques de nueva generación los nuevos aviones de nueva generación las nuevas armas de nueva generación pues digamos que salgan salgan a cuenta en un escenario que a mí particularmente me parece una frigoridad porque la guerra más importante es la guerra económica la guerra económica y el dinero que no estás destinando a defenderte económicamente para comprar armas que le viene muy bien al conflomerado militar internacional ¿de acuerdo? pues no lo estás haciendo para generar una posición conjunta creíble y respetable por parte del resto de países respecto a lo que es la posición de Europa y de Occidente que creo que es la manera de ganarse la confianza y efectivamente apartar el fantasma de la guerra yo creo que eso no está en los planes de nadie absolutamente hoy en día y me refiero a los gobernantes por lo que dicen desde Macron hasta Sunni hasta Anac pues lo estamos viendo y a mí me preocupa como ciudadano europeo porque realmente ese dinero no lo necesitamos estamos viendo que incluso cada país europeo va a lo suyo a la hora de negociar acuerdos con esos países emergentes y no hay una política común ni hay unos presupuestos comunes nos están creciendo los nacionalismos como si fuera un neofeudalismo europeo un pequeño reino de taifas y de verdad con un equipo así con esa estrategia no podemos ganar no podemos ganar de ninguna manera ni nos podemos ganar el respeto de nadie yo creo que esa es la cuestión de fondo insisto estamos asustados y el miedo es un mal consejero bueno pues hablando de miedo hablando de amenazas llevamos mucho hablando en las últimas semanas sobre las armas nucleares salieron a colación por el tema de las tensiones entre Irán e Israel y ayer lo ponía sobre la mesa el presidente polaco Andrei Duda decía bueno pues que no verían mal que se desplegaran armas nucleares de Estados Unidos en su territorio después de la entrada también de Finlandia en la OTAN claro Rusia está tomando medidas ante todo esto y está también trasladando su capacidad nuclear en este caso misiles Iskandreme a la frontera con Finlandia ¿cómo ves esta situación Jesús? ¿cómo ves estos movimientos? y sobre todo estas declaraciones del presidente polaco que tampoco se movían a cuento de qué salieron sí nuevamente estamos viendo dos cosas una disuasión es decir asustar a los otros meter tensión para que piensen y que evalúen bien si quieren dar el siguiente paso pero también por otro lado es consumo interno es decir que en un momento en donde la crisis económica porque finalmente hay que seguir la pista del dinero para entender las decisiones que se toman es decir miren lo que estamos haciendo sacando el orgullo nacional mostrando los dientes la capacidad material que tenemos y por la experiencia histórica por el trauma colectivo de una gran guerra en Europa este es el punto que nos permite posicionarnos en una en un punto de negociación en donde todavía podemos obtener cosas que nos benefician a mí me parece muy interesante para analizarlo desde un punto de vista sociológico como mientras mueven armas los rusos a las fronteras armas nucleares tácticas tanto a Bielorrusia como a la frontera con Finlandia que ya lo había dicho además Vladimir Putin hace tiempo cuando de recién se aprobó el ingreso de Finlandia a la organización del tratado del Atlántico Norte como por otro lado dice Serguéi Lavrov nosotros ya estamos listos para negociar ya estamos listos para darle una salida pacífica a esto oye después de 500 mil muertos estás listo para negociar pacíficamente después de que te anexaste 100 mil kilómetros cuadrados estás listo para negociar pacíficamente pero por otro lado la pregunta es ya llegamos al punto de no retorno o se puede aprovechar esta puerta que abre Rusia para decir bueno si cuando acabe la guerra no quieren que Ucrania solo sea Kiev Lib y alguna otra alguna otra región de Ucrania es momento de negociar porque a mí me queda claro que a Estados Unidos le costó mucho trabajo aprobar estos 60 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares que hacen ver ridículos la ayuda histórica que anuncia Rishi Sunak me parece que es bastante ridículo lo que hace Rishi Sunak decir oh esto es histórico que estamos aquí para defender Ucrania perdón Alemania ha dado como 20 mil millones de euros y Alemania está estigmatizado como que casi no ayuda como que casi no se solidariza con Ucrania cuando Alemania prácticamente está a nada decimos a México abuelo de pájaro de que le pudieran atacar en algún momento o sea Alemania sí ha tenido mucho que perder y se ha dejado envolver finalmente por un líder que es un cadáver político como Scholz y de pronto Francia de pronto el Reino Unido sin hacer mucho cuando hacen algo tratan de hacerlo grandilocuente para que entonces el consumo interno diga pues si ya más o menos estamos escuchando estamos siendo socializados desde por lo menos hace un par de años en que esto es inevitable pues mejor nos reforzamos porque qué tal que y es lo que están manejando qué tal que después de Ucrania siga Rusia intentando expandir las fronteras entonces aquí me parece Sergio la disuasión es muy importante de uno y de otro lado porque lo que también Europa está haciendo aunque es suicida de su parte es tensar la cuerda en aras de generarle también un efecto disuasivo a Rusia es decir mira lo que hiciste mira lo que te pasó lo que está sucediendo lo que nos orillas a hacer por atacar a Ucrania que no es miembro de la Unión Europea que no es miembro de la OTAN ahora imagínate lo que puede suceder si atacas a Alemania o si atacas a Polonia o ahora si atacas a Finlandia a uno que sí sea miembro o de la OTAN o de la Unión Europea eso me parece que en términos estratégicos también por ahí va la cosa pero quienes definitivamente y no hay que quitar el dedo del renglón con eso se frotan las manos son los brokers que mueven venden compran acciones en las bolsas de valores de las casas armamentistas del complejo militar que prácticamente se frotan las manos por el anuncio de que se quieren auto obligar a rearmarse por un lado y por otro lado pues quienes comercian directamente es decir quienes no son brokers y no necesariamente venden o compran acciones sino quienes directamente dicen tenemos un contrato multimillonario no solamente de Estados Unidos sino de todos aquellos países que van a empezar a rearmarse y que en algún momento van a tocar las puertas de nuestra casa para que les vendamos armamento de primera generación o de segunda generación pero a precios exorbitantes que era lo que yo señalaba de una obra en alguna otra charla que tuvimos querido Sergio de Peter Katzstein escribió un libro en 2018 que se llama The Protean Power El Poder Proteano y hablaba de cómo el miedo y la incertidumbre hacen que los ciudadanos sobre todo de a pie votantes apoyemos a nuestros líderes en aberrantes decisiones porque finalmente pues tenemos miedo e incertidumbre y apoyamos cosas que en condiciones de normalidad y de relativa calma ni de locos aprobaríamos Protean Power nos dice entonces que las élites de tanto en tanto se nutren de ese miedo y por eso también tienden a generar crisis para una pues arrebatar los derechos conquistados y ya lo estamos viendo la censura la represión contra quien se manifiesta la estigmatización contra quien se ve contra quien pone por lo menos una crítica o pones en cuestionamiento una decisión le dicen traidor antinacionalista pro ruso pro chino pro irán pro ayatol etcétera etcétera cuando pareciera pues que el sentido común es el menos común de los sentidos pero me parece que esta obra de Peter Katzstein también es muy importante porque ya la estamos viendo manifestada en este caso tanto en el tema de Israel que luego te llaman antisemita o en el tema de Ucrania que por más obvio que se vea que están arrasando con ese país ambos frentes porque la Ucrania es nada más un ring en donde se disputan las agendas externas te dicen pues pro cutin mientras tanto la industria del armamento lucra los medios de comunicación también y bueno los políticos intentan posicionarse a partir de la anarquía que generan en este tipo de situaciones particulares Sergio ayer mismo Jesús decía el propio Blinken que gran parte de estos 60.000 millones se iban a quedar en Estados Unidos de alguna forma justificando este pacote y diciendo vosotros tranquilos que no preocupéis que la mayor parte nos va a volver Francisco quiero preguntarte por esto y también por la noticia que salió en el día de hoy como bien decía antes Jesús es cierto que Putin lo anunció ya en diciembre pero parece que Rusia está moviendo sus armas nucleares también como respuesta a la entrada de Finlandia y también precisamente a colación de estas palabras de André y Duda que no sé si te sorprendieron el presidente polaco diciendo bueno que no estaría mal que trasladaran armas nucleares a su territorio pues no me sorprendió para nada porque independientemente del inicio de la operación militar especial rusa o invasión cada uno que lo califique como quiera de Rusia sobre Ucrania el 24 de febrero del 2023 había un antes a todo esto y una preparación anterior no solo vía think tanks como la RAN y que los he citado muchas veces esos informes del año 20 del año 21 y del año 22 e incluso anteriores recién terminada la conferencia de seguridad de Múnich en la última que intervino Putin del año anterior a la situación de Crimea ya los planes de Occidente eran de atacar forzar disgregar a ser posible implosionar Rusia lo que ha dicho André y Duda este lunes pasado anterior a la visita que tiene ahora en Varsovia de la Santa Trinidad en la que está Duda el presidente de Polonia Stoltenberg y Rishi Sunak del Prime Minister del Reino Unido ya por parte de Duda dijo el lunes al medio polaco FAC que se brindaba a que se le entregasen los cazas de quinta los cazas de quinta generación los F35 Lockheed Martin los Lightning 2 que por cierto solo 32 cazas de estos entregados a Rumanía o en proceso de entrega a Rumanía suman la fiorera de 6.500 millones de dólares es un negocio perfecto si hay 32 cazas son 6.500 millones Polonia que están en torno a los 32 también y pedía además que se le dotase de la posibilidad de la bomba B61 la B61-12 que es una bomba termonuclear no guiada que se puede cargar en este modelo de F35 todo para defender todo para yo lo entiendo ofender porque poner material termonuclear en la en la linde es que esto me recuerda un paralelismo que quiero traer aquí cuando como ha dicho antes mi contertulio cuando decía de los nacionalismos y del peligro de los nacionalismos se me viene que en la historia estamos teniendo en los últimos 20 años un proceso de degeneración en la calidad no solo democrática sino en la calidad de los líderes que rigen en Occidente estoy pensando en el votos número 41 aquel que llevaba el nombre de George Herbert Walker Bush el padre de Bush Bush padre que con todas sus luces y sus sombras voy a sacarle las luces es decir era un empresario un millonario con 40 años es decir no dependía de la política para comer e hizo un discurso en el verano del año 91 llamado discurso por el New York Times el chique en Kiev el discurso del pollo en el cual dijo claramente este presidente Bush padre que la administración de Estados Unidos no quería la desaparición del imperio soviético ni por supuesto la desgregación en distintas unidades o distintas repúblicas independientes y lo dijo en el propio soviet supremo de la República Socialista Suprema de Ucrania en el año 91 hablaba y prevenía de ojo al nacionalismo suicida ojo a promover estos tipos de nacionalismos y declaraba que Estados Unidos Bush padre nunca reconocería a una Eslovenia a una Croacia secesionistas no quería la implosión de Yugoslavia no quería la implosión de Rusia porque le era más cómodo a un Estados Unidos negociar como decía como decía mi contrapulio era un discurso que escribió Condolid Sarraiz era más cómodo en una distensión o una coexistencia pacífica que lo que es la situación que estamos viviendo desde la crisis 2007-2008 que es como no puedo controlar la economía como no puedo ofrecer a mi ciudadanía una economía de mantequilla voy a hacer negocio con la economía de cañones y advirtió y termino con el paralelismo advirtió Bush padre que contra cualquier independencia porque una independencia que cambies a un tirano lejano por un tirano local no era ningún tipo de independencia sustituir a un tirano en Moscú a un tirano en Kiev eso no va para bien de ninguna población y por lo tanto advertía de evitar los nacionalismos disgregadores y defendía la unión de estados soberanos estamos justamente viviendo y de la mano de demócratas curiosamente porque es curioso que los Manbrú se van a la guerra lo promocionan más los bueno termino es decir contra los Manbrú se va a la guerra de los demócratas hay republicanos en la historia que defendían la paz bueno pues terminamos con este mensaje muchísimas gracias gracias a los tres Jesús Eduardo Francisco gracias por estar además he visto que algunos están un poquito resfriados o sea que el doble de gracias por estar con nosotros así de comprometidos muchas gracias además por contarnos lo que sucede como siempre explicarnos qué sucede en el terreno geopolítico un placer buenas tardes saludos a todos pendientes como ven seguimos de la actualidad geopolítica de corte